Ya estamos con Rolando Escaro, jefe de la sesión internacional de Latina Noticias, nuevamente con la situación en Ucrania. ¿Cómo estás Rolando? ¿Cómo estás Fátima? Comenzamos hoy con una imagen de este pequeño, van a verlo, es un niño ucraniano que llega llorando a la frontera con Polonia. La imagen fue captada en la ciudad de Médica. Pueden ver a este niñito que lleva una bolsa de la mano con sus pertenencias, con algunas cositas y en la otra lleva una envoltura de chocolate. Así como él, personas de todas las edades, de una pareja de ancianos van llegando día a día. Son miles de personas que cada día van llegando a la frontera de Polonia, huyendo de los horrores de la invasión rusa. Este es el retrato de los miles de desplazados que cada día están escapando de su propio país, huyendo precisamente de todos los horrores que trae una guerra o que trae una invasión de este tipo. Es una imagen muy dura. Vamos a verlo contando un poco los detalles de esta situación en el primer informe que hemos preparado para este bloque. Cargando solo una bolsa con algunos de sus juguetes. En sus pesados pasos y su llanto se refleja el cansancio de tanto caminar. Así llega este pequeño a Polonia para huir al igual que millones de personas de la guerra que vive Ucrania. El cruce de Medica se ha convertido en uno de los puntos fronterizos más transitados de Polonia. Personas que llegan con mucho dolor de tener que dejar atrás una vida entera e incluso a sus propias familias. No quería cambiar mi país, irme de mi país, porque tenemos una familia feliz, una vida feliz. Y ahora nuestra familia está separada. Espero que todo esté bien. Aunque cada historia es diferente, todos esperan recibir más apoyo internacional para detener esta guerra. Apoyo que esperan principalmente de la OTAN. Creo que la ayuda de otros países es muy importante para nosotros, de verdad. Es realmente bueno, pero queremos que la OTAN cierre el cielo sobre Ucrania porque Rusia mata a nuestros hijos, a nuestros padres. Siendo principales testigos de la violencia con la que Rusia bombardea su país, los ucranianos no creen en la cifra de fallecidos que se reportan. Mucha gente realmente murió ahora. No creo eso. Tan pequeño, tan pequeño. No creo en el número de personas. Creo que mueren más. Con las fuerzas rusas intensificando sus ataques contra las ciudades ucranianas, los refugiados llegan con lo poco o nada de pertenencias con las que logran huir. Algunos solo cargan sus sueños y ganas de vivir en medio de un conflicto que no tiene cuándo acabar. Son con esa peruna, con Luzia. Bueno, Macián, anota, Ronaldo, las historias son todas diversas, pero el horror es lo que se mantiene a pesar de la particularidad de cada uno de estos casos. Así es, son imágenes terribles. Ya se estima que 2.300.000 personas han huido de Ucrania. Solamente Polonia ya viene recibiendo más de 1.200.000 personas. Según datos que leí ayer de las autoridades de Kiev, estiman que un poco más del 50% de los habitantes de la capital han abandonado sus casas y han escapado de la guerra. O sea, la ciudad se ha quedado solamente con la mitad de sus habitantes. Y es tal vez una cifra que se repite en diferentes proporciones en diferentes ciudades ucranianas. Hay muchas que ya prácticamente han quedado vacías, porque toda la gente está huyendo del avance de la invasión rusa. Realmente son imágenes terribles. Sí, la duda de esta ciudadana ucraniana respecto de la cifra real de fallecidos, evidentemente es coherente en medio de una situación de emergencia, pero realmente esta verificación o este número no se podrá conocer en la aproximación más cercana en tanto que el conflicto continúe. En realidad ese manejo de cifras siempre queda como una gran incógnita en todos los conflictos, en todas las invasiones, en todos los países donde ha habido este tipo de enfrentamientos. Nunca queda clara cuál es la cifra real de las víctimas. Siempre se manejan diferentes números. Por ejemplo, Rusia señalaba que ellos tienen registro de poco más de 200 soldados muertos, pero Ucrania afirma que son más de 6.000. Los rusos, por ejemplo, el gobierno ruso ha señalado que hay muy pocas bajas civiles del lado de Ucrania, pero en el gobierno ucraniano afirman que son más de 2.000 personas las que han muerto. Entonces son cifras que no tienen relación una con otra y lógicamente ambos gobiernos están manejando esa información dependiendo de los intereses que tienen, principalmente, no solo como una imagen hacia el mundo, sino también para sus propios pobladores. Imagino que para los rusos debe ser un signo de debilidad reconocer que tienen más de 1.000 soldados muertos si no lo quieren aceptar. Si es que es verdad o no, eso solamente lo pueden saber ellos.